Utilizamos en teñido. Primero se hace remojar una semana y cuando está remojado ya pones a la olla y junto con la lana empieza a hervir y un poco inso lo pones aquí se llama sulfato de ferroso y una nadita nomás lo pones, no harto. Y así una nadita dando color y saca color aceituna. Ahorita aquí no hay aceituna, tráeme la aceituna medio negro, está arriba en blanco. No hay aceituna, ahorita no está aceituna, pero color aceituna saca, ¿no? Un poquito mezclas. Ahora vamos a entrar. Esta planta se llama Koyi. Y esta planta es también planta nativa y poco si está aquí hay que replantar porque si no también desaparece y poca gente ya no valora. Las plantas nativas están desapareciendo, pero nosotros plantamos porque sabemos utilizar que se necesita súper poder tintoria. Tintoria tiene propiedad tintoria y este solito tiene color amarillo. Pero si lo combinas con cochinilla, o bien combinas con chilca o bien con tayanca, otros colores coge como anaranjado. Aquí vemos este. Y así, y otro saca también así como color medio melón. Así combina. Tiene bastante propiedad de pintoria. Ahora vamos a entrar, acá hay ceniza. Y esa ceniza también es súper poderosa para cambiar el color. Cuando la planta está anaranjadito, ya mezcla con cochinilla, con otros insumes, está anaranjadito, lo pones con ceniza y coge color yaujikik o lila. Entonces lo cambia. Acá se ocañita. Ya. Y eso, entonces, para eso es la ceniza, cambia el color, transforma el color a otro color. Imagínate, tremendo que cambio, que hace un anaranjado, está el color y lo mezclas con ceniza y se vuelve lila. Súper poderosa es, también. Ahora, utilizamos, esto se llama piedra alumbre, como sal. Eso compramos nosotros, no encuentras, pero en otro, como sal seguramente escarban, entonces eso compramos. Y eso es para clarificar colores. Así que es sacar este, agua, este, colores claros.